La Estrategia Nacional de Lucha contra el Cambio Climático debe ser apoyada por diferentes sectores del país, es lo que plantean algunos ambientalistas nicaragüenses. El llamado que vamos a hacer nosotros en torno a sumar a organizaciones, no solo ambientales, sino a organizaciones del sector producción, a organizaciones que trabajen con el sector educación, con el sector salud. Ya vimos que la pandemia del COVID-19 tiene que ver con algo que va más allá de una enfermedad zoonótica que tiene que ver con la biodiversidad. Está comprobado que hay un eslabón que tiene que ver con la vida silvestre y que eso es lo que ha estado, digamos, diezmando a muchas poblaciones de muchos países del mundo debido a este tipo de relación que hay del hombre con la naturaleza. Entonces tenemos que, digamos, a este esfuerzo que nosotros valoramos como muy positivo del Estado y gobierno de Nicaragua, queremos sumar nosotros también otros esfuerzos de muchas organizaciones a las que invitamos a que se sumen a nuestra iniciativa de trabajar en pro de esta línea y de esta estrategia nacional que básicamente es la que está, digamos, ordenando las cosas y el desarrollo del ser humano en el planeta. Torres destaca que los sectores productivos del país deben jugar un rol muy importante en esta temática. O sea, el cambio climático en Nicaragua tiene que ver con el 70% del PIB, 60-70% del PIB. Depende de este cambio climático, o sea, depende del medio ambiente, depende de la agroindustria, dependemos de la producción, dependemos de la ganadería, del café, de la caña de azúcar. Y son rubros tan estratégicos para el país que nosotros tenemos que estar alineados como sociedad, como país, en un solo frente. Digamos, en estos últimos tres años hemos estado en situaciones que parece retórica, la situación de hablar de solo las condiciones relacionadas al COVID o relacionadas al tema de los huracanes, ¿no? Pero es una realidad, o sea, tenemos una realidad consciente como sociedad y tenemos que avanzar. Es digamos, tenemos que avanzar de manera conjunta, de manera unificada, una nueva propuesta de trabajo que nos haga sumar a todos, que nos sumemos todos y que esto signifique un porvenir más provechoso para la sociedad. Marcos Medina, Noticias 12.